¡Ay! Tercera, tercera pantalla Tú estás cansado y yo estoy dormido ¡Ay! Mira, seguramente que ahora sí que hay que cogerlo ¿Es bueno o es malo? Es bueno ¿Es bueno? Tío, ¿cuándo vamos a aprender que en estos juegos no hay que coger nada? Capítulo 3 de Cat Mario Ya está, ya está, ya está ¿No hay que coger nada? Pues nada se coge Eso seguro que se cae ¿Has visto? Espérate ¿Has visto los pinchitos esos verdes? No Da igual, había unos pinchitos verdes Yo los llamo hierba Pues van a aparecer más adelante seguro y te van a matar Estoy casi seguro ¿Te has tirado? O sea, un barranco Voy a saltar a ver qué pasa ¿Y cómo subo yo ahí? Tío No lo sé Pues subiéndote en... ¿Cómo subo, tío? Pues seguro que hay algo ahí en plan point Bueno... ¿Cómo subo, tío? Tío ¿Cómo hago? A lo mejor tienes que subir antes ¿Sabes? Sí, sí, pero no hay ninguna forma de subir antes Antes No, 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 no Este juego se está convirtiendo ya en... A lo mejor tengo que... Me ha encantado No me olvidéis, amigo De hecho, ha bajado Muy bien ¿Podré subir ahí? ¿Qué haces, tío? Estoy mirando al gato cuando muere ¡Miau! ¡Miau! Tío, ¿qué haces? ¿Tienes una obsesión con suicidarte? ¡Que no funciona! ¡Que no funciona bien! ¡En serio! ¡Te voy a dejar una pantalla! ¡Oh! ¿Qué? Me ha matado la nada Me ha matado una estrella No, 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 no Sí, sí, sí Han salido dos Y ha desaparecido la estrella que me ha matado Sí ¡Aaah! ¡Ya están! Everything is equal ¿Everything is equal? ¿Eso qué significa? Todo desigual Ah, cállate Tengo que activar eso Vas a morir ¡Mira qué cara tiene el gato! ¿Por qué tiene cejas? Y eso parece una gata en celo ¿Y qué pasa? ¿Las gatas en celo no son gatos? Sí, pero eso... Yo creo que deberías poner una webcam y grabar mis caras Menos 62 ¡Qué pasada, tío! ¿Cuánto dijiste al final? Menos 139 Eso se queda corto, amigo Tal vez no Tal vez no Y sea bueno Muy bueno ¿Sabes qué? Voy a intentar predecir este juego ¿Vale? Bueno ¿Esta es buena? No El señor Y ahí salen pinchos ¿Ves? El señor del tarot ¿Ves? Ahí salen pinchos Llame al 902 20 00 20 Y podremos adivinar su futuro Cállate, hombre Si esto lo tengo yo ya dominado ¿Quién coño habrá programado esto? Falkrum del planeta Saturno Falkrum del planeta Saturno Puede ayudarte con tus problemas Falkrum del planeta Saturno Muerto ¿Eh? ¿Y eso, pincha? ¿Qué ha sido eso? ¿Que escupe detrás? ¿Pero por qué me escupe una plataforma? ¿Por qué bota? ¿Está hecha de goma? ¿Qué bota? Falkrum del planeta Saturno Tampoco está gracioso Lo es Eh, 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 eh Eh, 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 eh ¿Aquí resbala todo, no? ¿Saturno o qué planeta era? El de los anillos, ¿no? Eh... supongo ¡No! ¡Ay! ¡La verdad! Tío, ¿qué haces? ¡Olvidarme! No, pero sí, ya me muero en menor cafés ¿Por qué te olvidas a los 3 segundos? Soy como dori Qué bien Joder en la virgen Pero ¿Qué coño pago? No ¿¡qué coño haces? No lo estoy haciendo a propósito O lo parece ¿Pero por qué iba a hacer a propósito esto? Ya está, ya está Tranquila, este juego son ensayo y error No hay ningún problema Aquí está el ensayo Y aquí está el error No, 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 pero ¿por qué lo vuelves a hacer? Porque pensé que podía... ¡Salta del tirón! No lo entiendo, de verdad, no entiendo las cosas que haces Así, sigue, sigue, me pito grillo Que me ayudas, de verdad Mira, te lo voy a ir narrando para que sepa lo que tienes Vale, narra Arriba ¿Gato bros? Arriba ¿Gato bros? No, no, no ¿Catumario? No, voy a hacer en plan GPS Salte Continúe Salte ese Bien saltado Salte hasta los pinchos Bien, bien ¿Los he saltado? Seguro que te matan Bien Muy bien Seguro que aquí arriba hay pinchos No Coge, coge Eso se va a caer Estoy seguro de que hay que ir por aquí para coger la... Eso se va a caer Y eso te pincha Bien Lo sabía, lo sabía Bueno, aquí no ha pasado nada No ha pasado nada, tío Vámonos A ver, a ver, a ver ¿Qué es eso? No veo con tu mano ¿Qué es eso? Es un señor de papel Es un cilindro de papel Ten cuidado Porque... Porque ahí puede ver una de las cosas de las monedas que te matan Oh Oh, 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 oh Qué buena ¿Qué es eso? Van montados en dildos Son las balas No Cuidado Hostia Ha saltado el muñeco Como los macarrones Sí, del pandemonium Joder No pasa nada No pasa nada Amigos Si no has visto nuestros videos del pandemonium podéis verlos Son muy graciosos Y... Te lo dije que ahí había una mierda No, me lo has dicho en otro lado No, te lo dije ahí Me lo has dicho en otro lado Qué morro tienes Luego, luego, luego Cuando lo vuelvas a ver Luego, luego, luego Luego, luego, luego Cuando lo vuelvas a ver Ah, no, pero Ha sido aquí Vale, ahora viene Esto de aquí Haces el amago, salta Y pasa por debajo Ah, qué buena Ah Otro Eso es mentira Eso es mentira Cójalo, cójalo Eso es mentira Oh, my Y vuelvo a caer Menos 70 Que te juegas a que la cosita esa es mentira A la cosa esa Sí Oh Así que eso es lo que hace Te levanta por los aires Y te tira a tomar por culo Muy ingenioso Se la agarra ¿Alguien sabe quién ha programado esto? De verdad Porque me gustaría ir a estrecharle la mano ¿Qué? Por el buen trabajo que ha hecho, quiero decir Hombre, está bien hecho Desde luego no está mal hecho Tarde, tarde Tarde Estoy muy, 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 muy enfadado con las, con las, con las, con la física de este ¿Por qué lo repites tanto el muy? Porque, porque intento buscar las palabras adecuadas pero no me salen Así que acabo utilizando un lenguaje coloquial Cago en Dios No hace falta que vayas de erudito, eh Si no voy de erudito Entropía Entropía Vale, vale ¿Mueres? Que no, coño Ahora viene el señor de los saltos Le taunteamos Le taunteamos Nos vamos Yo la co... No Estoy seguro de que me mata la bandera Es más, estoy seguro de que se cae el puto trozo de ladrillo He dicho que voy a intentar predecir este juego ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un exhibicionista? ¿De esta peman? Tiene una capa que vuelve Capas, o sea, te han tirado vigas Oh, no Se ha caído un edificio en construcción Tío, todo es maligno aquí Joder En serio, me imagino que pasó por la mente del pavo que programó esto ¿Sabes qué creo yo? A ver Que estaba solo en su casa ¿Sabes? Diciendo ¿No dijiste lo mismo del Castlevania? No tengo amigos Lo mismo del Castlevania Necesito... Lo mismo Necesito joder a alguien De forma literal Pero como no puedo Voy a joderles de forma videojueguil Y voy a programar esto Y lo voy a subir a mi página web De chinos Y voy a A A joder la marrana A todo el que quiera jugar Pero deja de jugar ¿Y por qué hablas como Forrest Gump? Pues porque es el tono de retard Yo qué sé No, de hecho no hablas como Forrest Gump De hecho hablas como Bubba ¿Quién es Bubba? Bubba, el amigo de Forrest, el negro, el de las gamba Pero ese también Nunca lo tuve claro Joder Tío, qué suicida Bubba también era... Minus... Cerebros No sé cómo Minus cerebros No sé cómo decirlo A ver, un ligero retraso sí que tenía Yo creo ¿Sí? ¿Y los mandaban al ejército? Pues la gente no tenía moral, eh A ver, que no eran tontos, eh Bueno Solamente era un poco lento Bueno, sí, pero no eran retrasados ni nada, eh Tío, no De hecho Forrest Gump se sacó una carrera De hecho tuvo un hijo ¿Qué? ¿Por qué me miras así? ¿Y qué tendrá que ver eso? O sea, es como ¡Ah! De hecho tuvo un hijo Se supone Se supone que a esas personas Sus familias no les dejan tener un hijo Por la corresponsabilidad que supone ¿En serio? Ellos son los hijos Forever and ever No quiero entrar en este tema No, no, si no Vamos a ver No, no, no Hay gente para todo Quiero cambiar de tema Tío, eres un... Eres un... Eres un cobarde No, no me siento cómodo hablando de estos temas ¿Por qué? Son gente que existe Hay que hablar de ellos Tío, pero no de los golpes Son golpes de político Reafirman una opinión Son golpes de sofista Sí Son golpes de sofista Correcto, tío No lo podías haber dicho mejor ¿Cuántas veces he hecho esta mierda? No sé Yo ya he desconectado el juego totalmente ¿Sí? Sí Esta vez me lo paso No te preocupes Es complicado no jugar ¡Culoputa de oros! ¡Es que me cago en Dios! Tienes que hacer el movimiento de derechas cuando estás arriba del todo No ves que te sigue el tío Pero salta menos Tienes que hacerlo cuando estás arriba ¿You know what I mean? Yo no sé what you mean El movimiento lo tienes que hacer arriba del todo Arriba del todo ¿Pero qué movimiento? ¿De qué hablas? El movimiento de pasarle ¿Pero cómo dices? Pero si es que en el momento en el que salto, salta a él Vamos a ver Vamos a ver, lo he hecho antes No puede ser tan difícil Bueno, haz lo que quieras Salta desde ahí Que desde ahí Yo que tú cogías eso ¿Quieres que coja la bandera? Me cago en la leche ¡Oh, Dios mío! ¿Ves cómo eres un niño? ¡No puede ser! Tío, las banderas tienen que funcionar No pueden ser putadas Las banderas no pueden ser putadas No pueden ¿Qué? ¿Te imaginas que esa bandera te mando al principio o algo así? ¿Ves, tío? Vale, tenía razón Muy bien ¿Cuánto tiempo hemos perdido con el otro? Yo que sé ¿Qué haces, tío? Intento llegar ahí abajo Es la única forma de vivir No ¡Oh! ¡Oh! Muerto Muerto Me va a coger el... Lo sabía Lo sabía ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Mira, no te rayes Que estoy... ¡Oh, Dios mío! A ver, mira al lado positivo Ya lo tienes hecho ¿Ya está? Sí, ya está casi hecho Ahí tienes que pagar un salto de la hostia Y ahí tienes que esperar No puedo pegar un salto de la hostia Porque entonces me coge el muñeco That's true ¡Qué listo soy, joder! ¡Qué listo soy! ¡No! ¡No te enganches, hijo de puta! ¡Gato de mierda! Ojalá y cojan a toda tu pandilla Y a los aristogastos Y los conviertan en futones Te voy a decir una cosa ¿Qué? Si te vas a empezar a meter Con los aristogatos y con Disney Yo me voy de aquí Te lo digo en serio Bueno, con Disney te puedes meter Pero... Estoy confuso En los aristogatos ¿Es donde salía esa banda... Los gato jazz De músicos? Sí, es que no he visto los aristogatos ¿Y te metes con ellos? No me he metido con los aristogatos He dicho que cojana... Ojalá ganan a los aristogatos futones Correcto Pero porque son gatos Le estás deseando la muerte A todo colectivo A los aristogatos No Los aristogatos Son los pijos De hecho los aristogatos Son solamente La puta gatita blanca esa La puta gatita blanca ¿Te estás metiendo con la puta gatita blanca? ¿Cómo se llamaba? No lo sé ¿Princesa? ¿Duquesa? Duquesa Duquesa Esta es la buena Que te jodan, robot Tienes que tocarlo ¿Y ahora qué? Tienes que tocarlo ¿Y ahora qué? No sé qué pasa Tío, ¿y ahora qué? No lo entiendo Tengo que tocarlo A lo mejor cuando te lanza Te da tiempo a saltar No, no No te da tiempo No lo entiendo No lo entiendo nada Te juro que no lo entiendo Me he quedado Estoy bloqueado Qué feo, tío En el puto juego Qué feo No lo entiendo No lo entiendo, eh No lo entiendo Voy a probar Vamos Vamos Y no entiendo No entiendo nada Tío ¿Qué pasa? Me ha encantado Qué mierda No lo sé No sé qué ocurre Quizás si lo rompo Si lo empujo Rompa Eso es, eso es Eso es Eso es Eso es Ahora puede Ya está Menos 103 Hemos averiguado Cómo creemos, ¿no? Sí, sí, sí Tiene que ser así Si no es así No puede ser de ninguna otra manera A ver Intento uno Plam Plam Vale Vale, vale Intento dos Intento dos Ya está, ya está Creemos que hay que lanzarle el caparazón verde al bicho que agarra cosas Al cilindro de papel ese de mierda Cilindro de papel Para Para pasar Bien Muy bien Muy bien Ahora, ahora, ahora Muy bien Muy bien Muy bien Y ahora Muy bien Muy bien Muy bien Muy mal Oh, shit Vas a tener que huir o algo No, lo has liado fuertísimo Sí Se ha quedado por el otro lado Suicidio Ahora sí Ahora sí ha sonado Ah, vaya Ahora sí ha sonado Y entonces no ha sonado Vaya Qué casualidad Por fin Y gracias a quién A mis consejos Mira, me han estado jugando más por culo ya, tío Mándalo Oh, Dios mío Mándalo, por favor Adiós, chicos Espero que lo estoy gozando tanto como yo Sí Me cago en la leche No, Dios mío No, Dios mío No, Dios mío